Queridos hermanos y hermanas, de nuevo a todos, buenos días. Vamos a dar un fuerte aplauso a los buenos papás. Y vamos a pedir en la misa por aquellos papás que no son conscientes de este rol tan importante que el Señor les ha regalado. Hay que rezar por ellos. Pero la mayoría, yo creo, en nuestra sociedad, sobre todo aquí en La Paz, digo La Paz por decir Bolivia, hay buenos papás. Yo he conocido muchos y realmente sacarse el sombrero ante ellos, velan por sus hijos. Es lo que hacen, lo que hizo San José. ¿Recuerdan ustedes que San José, junto con la Virgen María y el niño, tuvieron que emigrar a Egipto? Eran extranjeros. ¿De qué vivían, pues? ¿De qué comían? San José ha tenido que mirar por la familia, su sustento, su techo, la vida cotidiana, ¿verdad? Pero ha sabido hacerlo en silencio y ha sabido cumplir con su responsabilidad y el rol que la vida y el mismo ha querido y el Señor le ha designado. También en este día recordamos la advocación de tantos seminarios donde se están forjando los nuevos sacerdotes. También, sobre todo acá en La Paz, hay una devoción muy particular a San José, porque es como el Padre, el Padre que sustenta a toda la familia. El Padre que también reza, ora, el Padre que trabaja, el Padre que se consagra a la familia. Por eso le tienen como su patrón. Día del Radialista también, felicidades a todos aquellos que trabajan en estos medios. Y día del Carpintero. ¿Qué oficio tenía San José? Por eso es su patrón. Bueno, cristianos, no olvidemos esta herencia, digamos, que nos viene de hace tiempo, ¿no? Es que San José, trabajando en el oficio noble de la carpintería, se muestra como un modelo también de trabajador honesto. Y un trabajador, pues, que con el sudor de la frente lleva a la casa lo que tenga que llevar, el alimento sobre todo, ¿no? Bien, pero hoy, les decía al inicio de la Eucaristía, hemos de, aparte de todo esto que estábamos hablando, reflexionar sobre un hecho concreto, histórico, que nos narra el Evangelio. Es el milagro de haberle devuelto la vista a un ciego. ¿Quién lo hizo? Jesús. Hemos comentado varias veces que la fe, queridos amigos, es un camino, un proceso. Me gusta hablar siempre de esto, porque nadie puede decir, yo tengo más fe que tú. No. Creer en Dios es un camino, una invitación que el Señor nos hace y en ello vamos creciendo todos, ¿no? Y precisamente el ciego, pues, está en ese camino también, porque es lo que va a sucederle a él, es un hecho concreto, real, histórico. Pero también hay un simbolismo de por medio que nos quiere decir algo a nosotros. Bien, si la fe es un camino y un proceso, y que en este tiempo de cuaresma ese camino se intensifica, está claro, debe ponernos más sensibles. Hemos visto cómo Jesús camina hacia Jerusalén para entregar su vida. No es para otra cosa, ¿eh? Él sabe, tiene muchos enemigos, hablan mal de él, le quieren agarrar, lo quieren apresar, sabe lo que le espera. Recuerden el segundo domingo de cuaresma que hemos recordado del Evangelio, que se nos ha relatado, la transfiguración. Camino a Jerusalén, ¿no? Para darnos fuerza, valor y afrontar lo que hay que afrontar. Y si nos fijamos en el Evangelio de hoy, comienza diciendo que Jesús iba caminando y que al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, camino a su pasión, camino a su muerte, ahí en el camino el Señor se encuentra con este hombre. Dice que está ciego de nacimiento, dice el Evangelio. Y donde todos vemos solo a un ciego, fíjense en nuestra sociedad boliviana, cómo tratamos a los no videntes, a nuestros hermanos, porque les hay, y bastantes, ¿no? Pues muchas veces con mucho desdén, muchas veces con mucha frialdad les tratamos. Pero fíjense cómo el Señor, cómo Jesús ve una oportunidad para poder manifestar la misericordia de Dios. Donde todos vemos a alguien que no nos sirve porque no puede trabajar y solamente, aparentemente nos va a molestar y por lo tanto no es productivo, más bien es una carga, así a veces pensamos. Jesús ve a una persona, ve su dignidad de persona, incluso ve que puede colaborar con su fe en el crecimiento del reino de Dios. Y es que Dios hace su gran obra de salvación con lo pequeño, con lo que no cuenta, con lo débil. Tenemos otro ejemplo de ello en la primera lectura, donde David es el más pequeño de los hermanos, pero sin embargo es el elegido. Imaginemos esto, Samuel el profeta va, ¿no? Y le dice al padre de David, ¿dónde están todos tus hijos? Todos en fila. Este tiene un doctorado, este tiene un masterado, escucha, este es capo en redes sociales, este otro, etcétera, etcétera. Ninguno es el elegido, ¿qué les parece? ¿Dónde está? ¿Tienes un hijo más? Pobrecillo, pequeño de estatura, nos dicen las Escrituras, al que el ninguneado, digamos, ¿no? El que no cuenta, el que lo habían estado abusando, haciéndole bullying, sus hermanos propios a David, viene, pastando las ovejas, andan, llamale, viene, este es el elegido, y le unge, ¿no? Le unge, Samuel, echa el cuerno. Es interesante este simbolismo también del cuerno, donde está el óleo. El óleo significa consagración, unción. De ahí viene también, ¿no?, la unción de los enfermos, también de ahí viene esto del óleo, por supuesto, ya con otro significado para nosotros como cristianos, pero para los que se van a confirmar. Bien. David, entonces, es el más pequeño de los hermanos, pero sin embargo es el elegido, porque la mirada de Dios no es como la mirada de nosotros. El ser humano mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, y el Señor nos conoce, aunque nos quedamos ocultar, no podemos hacerlo. Ahí también un profeta donde dice, ¿dónde podré ir, Señor? En el cielo estás tú, en la tierra también, debajo también. ¿Dónde me esconderé de tu mirada, Señor? No se puede. Pero vamos a fijarnos en el ciego de nacimiento que relata el Evangelio y en su proceso de fe. Queridos hermanos y hermanas, es una gran catequesis sobre la vida misma, sobre cómo pasar de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la fe, de la verdad, de la mentira, mejor dicho, a la verdad. El ciego, que ya ha dejado de serlo, se ve interrogado por varios grupos de personas. No se alegran, porque ya mira, más bien lo interrogan. ¿Qué ha pasado contigo? Y esto también pasa en nuestra sociedad. No nos alegramos con el bien de los hermanos, más bien los interpelamos. Ah, es que este debe tenerse un pacto con el diablo. Este debe haber debido hacer la huija, ha debido ir donde le atirie. ¿Qué habrá hecho? ¡Brujería! Qué equivocados que estamos, en vez de alegrarnos con el bien de los demás. En otras palabras, no creen, por tanto no pueden dar crédito. Una persona que no cree, de ahí viene el creer, ahí viene la palabra crédito. No dan crédito, pues, al bien y a la alegría que pueda tener en el corazón esa otra persona. No dan crédito de lo que allí ha pasado, más bien lo interrogan. Y el pobre ciego se ve interpelado a contar lo que le ha pasado y hablar del que le ha curado. Primero dice que Jesús es un gran hombre porque hace cosas extraordinarias, como devolverle la vista. Y así lo cuenta delante de la gente, de sus paisanos y vecinos. Después, delante de los fariseos, dice que es un profeta, que sus palabras son veraces. Aquí hay un paso de la tibieza a mojarse. Primero dice, no sé, parece que es una buena persona. Jesús, buena gente, buena gente, interesante Jesús. Jesús, pero luego pasa a decir, es un profeta. Pero luego también pasará a decir que es el Hijo de Dios al final del Evangelio, ¿no? Arrodillándose y en el coloquio con el Señor le dirá, tú eres Señor. Le reconoce, le reconoce su divinidad. Bien. Después, delante de los fariseos les decía, dice que es un profeta, que sus palabras, las palabras que Jesús va diciendo son veraces. Y aquí empieza a despertar la confianza en Jesús, la fe. Confiar es tener fe. A pesar de que los que tiene delante le pueden expulsar de la sinagoga, porque para ellos era un maldito. Para ellos en sus tiempos, los tiempos de Jesús, pues uno que estaba mal de la vista, que era ciego, sordo, mudo, es que era fruto del pecado. Qué terrible, ¿verdad? Algo mal han debido hacer sus papás para que salga así. Y todavía nos persigue esa mentalidad. Pero hay otro paso muy importante, es decir, que viene de Dios. Y es reconocerse discípulo suyo, lo que provoca una gran tensión con los fariseos. Y finalmente el ciego ve, no solamente con los ojos, sino también con el corazón. Y confiesa su fe, reconociendo a Jesús como Mesías. Ya no es tibio, ya no se avergüenza, es valiente. La fe, la confianza, le hace creer. Y le dice, creo, Señor. Y se tumba delante de él. Y imagino, llora amargamente porque lo que le ha hecho el Señor es algo que no se puede narrar con las palabras. La fe también es un saber ver y poder reconocer a Dios, queridos hermanos. Acompañando nuestras vidas como al ciego y también nuestras cegueras espirituales. Que va curando poco a poco en la medida en que dejamos de endurecer nuestro corazón y nos hacemos más dóciles al Espíritu Santo. Hoy Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. He venido para dar la vida, la vista a los ciegos y la vida en realidad. Por eso le pedimos en esta Eucaristía que nos dé más confianza en él, sobre todo en las circunstancias más complicadas de nuestra existencia, de nuestra vida. Como es la coyuntura social y política que estamos viviendo los bolivianos y bolivianas. Le pedimos luz a los que nos gobiernan para que la justicia que debiera ser ciega y así poder ser imparcial y no instrumentalizada por la política, pueda ser luz de esperanza y confianza. Pedimos luz para que no haya presos sin sentencias indefinidas, para que no haya presos políticos víctimas de revanchismos. Pedimos que haya luz al Señor para que no se manipule la educación de las nuevas generaciones. Pedimos luz para que las autoridades educativas sean sensatas. Sean sensatas, sí, y vean el daño que podemos hacer si llevamos adelante una currícula educativa que no se entiende, que no ha sido consensuada ni socializada, que lo único que hace es decirnos la inclinación ideológica que se quiere meter en las cabezas de los niños y jóvenes. Hermanos, nadie nos puede decir cómo debemos pensar. Nadie nos puede obligar a pensar o a creer en algo. Nadie. Ninguna ideología. ¿Por qué? Porque la cualidad del ser humano es la libertad. Y cuando somos libres, tenemos la opción de elegir. Nadie nos puede decir cómo debemos pensar. Y nadie puede abrogarse el derecho de decir esto es lo mejor para la educación de nuestros niños y jóvenes, porque por ahí vamos a caminar. No, hay que consensuar, hay que socializar, no podemos imponer. Porque cuando vamos imponiendo en la vida, las reacciones son negativas y no nos hacen nada bien. Hermanos, las ideologías pasan. Y las ideologías que se quieren meter en la educación dañan notablemente a nuestra sociedad. Repito, somos libres y esa es la gran cualidad del ser humano. Es lo que el Señor nos ha regalado también. Y nadie nos puede decir cómo y en qué debemos pensar. O tener esta tendencia o esta otra. La libertad debe impulsarnos a reconocer como lo que somos, iguales ante Dios. Y ni tu ideología ni la mía, si la tuviera, es la mejor. Vivir en democracia, hermanos, es tener respeto por el otro, la otra. Así piense diferente a mí. Respeto también al pueblo y asegurarle una sana convivencia en sus derechos y deberes ciudadanos. Y no sembrar odio, revanchismo ni diferencias. Entonces, pedimos luz al Señor que podamos ver también para hacer entender que el sentido y la esencia del respeto entre todos nosotros es lo que crea una sociedad más igualitaria, más respetuosa. Valorando a todos y todas, diciendo que no es buena la violencia, diciendo que el feminicidio no es bueno, que el machismo tampoco es bueno. Esa es la luz que queremos tener en nuestra vida y en nuestro corazón para mirar hacia dónde vamos. Para también devolvernos un poco de dignidad. Estamos cansados, hartos de estar enfrentados, de estar con problemas todos los días. No nos acostumbraremos a la violencia. Violencia no solamente verbal, sino física. No es correcto esto. Al Señor le tenemos que pedir que nos haga ver realmente, que nos quite la ceguera del corazón. Pidamos luz para que todos estos temas escabrosos y sombríos sean iluminados por el amor, la esperanza y la sincera búsqueda del bien común. Y no solamente de intereses a veces ideológicos, políticos, sino nuestro bien como personas y como sociedad. Sí, no es fácil ver la luz de Dios en medio de los problemas, hermanos, en medio de la enfermedad, en medio de la contrariedad. Pero confiemos en el Señor como el ciego de nacimiento, que vayamos creciendo en la fe y que Él, por intercesión de San José, abra nuestros ojos para que podamos contemplar el mundo tal y como Él lo hace. Confiemos en Él porque nunca nos va a abandonar, nunca nos abandona, bien sabe, de nuestras tristezas, de nuestros miedos y penosas circunstancias existenciales. Que podamos decirle, Señor, quiero ver, quiero confiar más en Ti, aumentame la gracia de la fe. Quiero ser de los Tuyos y ver a los demás con la hermosura que Tú los ves, con la misericordia que Tú los ves. Señor, tenemos que decirle en este día de San José, Señor, Tú sé nuestra luz, la luz que ilumina el camino de mi vida. Que así sea. Amén.